Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se mató Me mató hoy Yo siempre te Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor En mi No encontraste felicitada Tal vez Alguien más Te la darás Como una flor Con tanto amor Me diste tú Y más que yo Me mató hoy No te desprende Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Verde tu amor Junto a Dios Te llevas mi corazón No sé No sé Si fuera Volver a estar No sé Porque yo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ay Ay Cómo me duele Ay Ya manito sabía Cómo me duele No sé